Hola mis chicos y chicas, antes de comenzar la clase hoy quiero darles respuesta a una de sus dudas y algunos tips, quiero que para que aquellos que apenas están iniciando en el idioma inglés para que puedan avanzar más rápido y no se les complique el aprendizaje pueden agarrar como tip esto, que tengan siempre en mente así se dice en inglés pero así lo digo en español, porque les digo esto, porque no todas las frases se pueden traducir literalmente, hay algunas que sí se pueden y otras que no, o sea que algunas tenemos que interpretarlas a su significado real y les voy a poner algunos ejemplos de que hay algunas que sí y hay otras que no, entre ellas están los modismos, veamos el primer ejemplo, para decir Andrés es un estudiante, en inglés lo decimos Andrés es a student, como podemos ver esta frase si se pudo traducir literalmente, pero ahora veamos un modismo que no tiene nada que ver en la interpretación real del inglés al español, por ejemplo si estamos diciendo que está lloviendo muy fuerte la frase que usaríamos en español sería está lloviendo a cántaros y el modismo que tiene el mismo significado en inglés sería it's raining cats and dogs como podemos ver esto no tiene nada que ver traducido literalmente con el significado real tanto en la versión en español como en la versión en inglés por ejemplo si decimos it's raining cats and dogs literalmente significaría está lloviendo gatos y perros y esto pues es algo imposible imagínense que veamos llover gatos y perros la traducción real es que está lloviendo fuerte ahora veamos la de español está lloviendo a cántaros imagínense que esté lloviendo a cántaros pues no verdad entonces siempre tenemos que tener como tip en mente así se dice en inglés pero así se dice en español muy bien espero que haya quedado claro este sus dudas y les agradezco por sus comentarios ahora si comencemos la clase ponte el cinturón de seguridad ahora veamos la pronunciación figurada ponemos el cinturón deängen ponemos salad ponemos el cinturón de deductormos ponemos el cinturón de Norwegian ponemos que 2018 ponemos los cuárt Reyes ponemos el cinturón de Put your seatbelt. Put your seatbelt on. Entonces, ¿cómo se dice ponte el cinturón de seguridad? Yes. Put your seatbelt on. ¿Y esto quiere decir? Ponte el cinturón de seguridad. Adiós. Cuidado. Adiós. 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 Adiós.